Y ahora con nosotros Iker Marcaide de Zubi Labs. Hola, bienvenidos. Soy Iker Marcaide. Bienvenidos a la tercera edición de Valencia Digital Summit. Y estamos aquí para presentar la Fundación Lab. Tenemos el placer de tener a Alberto. No se me podía ocurrir nadie mejor en esa intersección del empresariado histórico valenciano y el mundo de las startups. Como muchos sabéis, Alberto tiene una pata en Aquaservice y también en la Asociación Valenciana de Empresarios. Y por otro, en Plug & Play. Creo que desde hace 7 u 8 años nos conocemos, cuando yo volví de Estados Unidos y Plug & Play estaba aterrizando. Bienvenido, Alberto. Gracias, muchísimas gracias. Fantástico. Pues la Fundación Lab nace desde la Asociación Valenciana de Empresarios, muy conocida, igual para algún despistado que tenemos en la audiencia. Si podrías explicar en un momento qué es AVE. Muy bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y que es un placer compartir contigo este espacio. Para los que no conozcan AVE, AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, nace en 1981, hoy día está representada por 159 empresarios y sus empresas aquí dentro de la Comunidad Valenciana. Y estas 159 empresas dan empleo a más de 270.000 personas en España y representa el 68% del PIB de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es una asociación con mucha tradición y con mucho peso en el tejido empresarial de España y de la Comunidad Valenciana, obviamente. Genial. ¿Y esto de la Fundación Lab? ¿Qué es esto de la Fundación Lab? Muchos hemos oído, os he tenido pinceladas. En este momento se presenta la Fundación, estamos todos con muchas ganas de saber qué es y cómo va a encajar y contribuir al ecosistema que entre todos estamos creando. Bueno, os cuento que es la Fundación y la Fundación la estamos en estos momentos creando y es un trabajo interno dentro de AVE. AVE tiene varios objetivos, como dignificar al empresario, la imagen del empresario, también trabajar para la vertebración de la Comunidad Valenciana y del conjunto de España, que en este sentido el corredor mediterráneo ha sido el proyecto estrella dentro de AVE para esta área. Y el tercero es promover el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Valenciana y de España. Y dentro de este tercer objetivo, pues hemos tomado la decisión de lanzar la Fundación Lab Mediterráneo, donde va a ser uno de nuestros grandes ejes de trabajo. ¿Y cuál es la misión de la Fundación? La misión es posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación. Eso es un objetivo muy amplio, una misión muy amplia. Y dentro de esa misión tenemos cinco grandes ejes de trabajo. El primero es atraer y crear startups tecnológicas a la Comunidad Valenciana. El segundo es atraer grandes empresas tecnológicas que se quieran instalar en la Comunidad Valenciana e intentar crear el ecosistema para que eso ocurra. El tercero y muy relacionado con nuestros socios es ayudar a las empresas no tecnológicas a su desarrollo dentro de su transformación digital. Y aquí creo que puede haber muchísima colaboración con el mundo de las startups. Luego no queremos dejar de lado el I más D, que creemos que es muy relevante y por los estudios que hemos hecho vemos que el I más D va muy relacionado con la inversión privada, con el tamaño de las empresas y con empresas industriales. Por lo tanto queremos ver cómo podemos crear un ecosistema también para atraer más empresas industriales y que nuestras empresas crezcan y sean más grandes. Y por último la investigación y cómo podemos fomentar la investigación con becas, etc. Y a toda la audiencia que nos está escuchando, todo el ecosistema emprendedor, innovador de Valencia, ¿cuál es tu petición para ellos? ¿Cómo se pueden vincular a este proyecto? Bueno, en primer lugar nosotros vamos a vincular a través de una serie de patronos. La mayoría serán socios de AVE, pero también no socios de AVE. Y dentro de nuestras líneas de trabajo, que van a surgir de estos cinco ejes que os he comentado, pues definitivamente hay dos o tres donde la vinculación con el mundo de las startups tecnológicas es muy importante. Y queremos ayudar a nuestros asociados a que estén más cerca de las startups tecnológicas, que colaboremos entre el mundo tradicional empresarial y el nuevo mundo tecnológico y que esto sea un ejemplo dentro de la comunidad valenciana para el resto de España. Muy bien. Y yo poniéndome ahora el gorro de miembro de Startup Valencia, que es curioso que son alrededor de 150 asociados también, parecido a los asociados a la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE. ¿Qué puntos de colaboración con Startup Valencia como asociación, como aglutinador de este ecosistema? Bueno, en primer lugar, nosotros venimos aquí a sumar, o sea, no a coger un espacio de otro, entonces queremos ver cómo podemos colaborar para sumar. Se me ocurren muchos, tenemos que hacer trabajos en conjunto para que esa co-creación entre empresa y startup ocurra, para que el empresario tradicional quiera invertir en startups, para que la empresa no tecnológica se apoye en los desarrollos de empresas tecnológicas que están surgiendo aquí en la comunidad valenciana para ayudarse en su transformación digital. Entonces, ahí es donde creo que podemos hacer muchísimas colaboraciones. Apoyaros en eventos como este, es otra forma de colaborar y entre todos crear un gran evento tecnológico en la comunidad valenciana. Y luego, para añadir, tenemos una gran ventaja dentro de la comunidad valenciana y es que está AVE, representando a los empresarios, Startup Valencia, que yo creo que hoy día es una asociación ejemplar dentro del mundo de las startups en cualquier comunidad de España, y Big Bang, donde tenemos los inversores. Entonces, yo creo que entre los tres podemos hacer cosas muy interesantes para el ecosistema. Fantástico. Alberto, CEO de Aquaservice, miembro de AVE, presentando aquí para nosotros, compartiendo el proyecto de la Fundación Lab con todo el ecosistema emprendedor en este Valencia Digital Summit. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto, y por supuesto, ahí estaremos para colaborar. Y desde aquí deseamos mucha suerte a la fundación que estáis creando. Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer de estar aquí con vosotros. Aquí tengo muchos amigos. Fantástico. Gracias.